Televisa presenta Un amor incomprendido El amor y el desamor La marea embravecida Recordando una emoción Dime si tú Rencor apasionado Digo tú Te sientes complacido Destruyendo con tus manos El amor Ven, dilo tú Rencor apasionado Dilo tú Te sientes satisfecho Separando estos amores Dime tú Karina, abre esa puerta O te juro que la voto Abre ¿Eso qué significa este escándalo? ¿Qué pasa? Quiero verle la cara a esa mujer Quiero que me diga Que pretende contenerme a su lado Has debido Sí, ¿y qué? Para olvidarme que mi propia madre Me obligó a casarme con una loca ¡Abre! Por favor ¡Cálmate, Mauricio! ¡Cálmate! Es mejor que te acuestes ¡Ya! ¡Karina! ¡Mauricio! ¡Cálmate! ¡Qué quieras, aloca! ¡Cálmate! Karina Karina, ya puedes estar tranquila Por favor, discúlpame, hijo Esto no volverá a suceder ¡Caray, Gavino! La verdad se te va a extrañar, ¿eh? Sin modo, Hilario Yo todavía no entiendo Por qué la señorita Maite te despidió Pues no, que tú ibas a ser El mero mero de aquí La muy zorra tiene miedo De que yo hable ¿Miedo de que tú hables? ¿De qué, oye? Es mejor que no lo sepas, Hilario Pero algún día Se van a aclarar las cosas Entonces seré yo Quien tenga las riendas en la mano Pues yo la verdad Sigo sin entender nada La señorita Maite Y tú eran amigos, ¿qué no? Siempre te buscaba para montar Pues, ¿qué fue lo que pasó, oye? Pasaron muchas cosas, Hilario Algún día las sabrás Pues mira, ya que te vas Yo le voy a decir al joven Gilberto Que me deje quedar en este lugar Bueno, ahí nos vemos, Hilario Por favor, te encargo mis cosas Sí, no te preocupes Aunque se escribe para saber algo de ti, ¿no? Se es gacho Claro que sí, Hilario Hasta pronto Dale pues ¿A dónde vas, señorita? Voy al club Quiero cerciorarme de que Gavino ya se fue ¿Gavino se va a ir? Sí, ayer lo despedí Uy, Jule El patrón Gilberto se va a molestar ¿Por qué lo ocurrió, señorita? Mira, Cholita Una vez más, métete esto en la cabeza Aquí la que manda soy yo Y puedo despedir a quien se me dé la gana Solo estoy para Mauricio Bueno Sí, sí, aquí está Es su hermano ¿Qué pasa, Gilberto? Maite Mi mamá está muy mal Tuve que hospitalizarla de emergencia Tienes que venir inmediatamente Es absolutamente necesario que vaya No te digo que mi mamá está muy mal Quiere verte Ven enseguida Está bien Uy, maldición ¿Qué pasó, señorita? Tengo que ir a Zitácuaro Ayúdame a hacer mi maleta Porque tengo que salir cuando antes Iba por la vereda yo solo De pronto oí un ruido y me detuve Volteí para todos lados, ¿me entiendes? Pero no vi nada, nada Quedó hoy dos pasos Y entonces apareció frente a mi mamá Un enorme, majestuoso jaguar El más hermoso que he visto en mi vida ¿Y qué pasó? Me miró fijamente Y cuando abrió el hocico Enseñándome sus filosos colmillos Yo dije Yo soy su loncho Pero afortunadamente no fue así, ¿me entiendes? De la que te salvaste, Gil Gracias a mí, mira, me quedé inmóvil El jaguar de pronto se fue Desapareció tan silenciosamente como llegó Fue una impresión que no voy a olvidar en mi vida ¿Qué va a ir? El espíritu aventurero no se te va a quitar nunca, Gil ¿Qué quieres? Mira, es algo que traigo en la sangre aquí Ah, Ordoñez Me acaban de vender los derechos de una mina De Esmeralda Estoy seguro que di con algo grande Pero muy grande El lugar está en plena selva Pero vale la pena arriesgarse Oye, ¿y qué tan lejos queda? No, en el fin del mundo Pero no importa Estoy decidido a explotar esa mina Pero necesito Alguien que Que colabore conmigo ¿Ah? ¿Te animas? Yo, por Dios En mi más loca fantasía Se me ha ocurrido andar de aventurero Creo que va a estar muy difícil Que encuentres a alguien tan aventado como tú No hay muchas personas tan arriesgadas, ¿eh? Mira ¿Sí, Leti? Mauricio Gallardo Dile que pase Es el hijo de un amigo que falleció hace algunos meses Pasa, Mauricio Licenciado Ordoñez, ¿cómo está? Muy bien, muchacho Mira, te presento a mi amigo William Harrison Mucho gusto Encantado de conocerlo Buenos días, doña Elena Habla, Maite ¿Cómo está? Muy bien, Maite ¿Podría hablar con Mauricio? No, en este momento no está ¿Quieres dejarle algún recado? Sí Si le puede decir que tuve que salir urgentemente a Zitácuaro Porque Mi madre está muy enferma Claro que sí, Maite Yo se lo digo Espero que no sea nada grave lo de tu mamá Gracias, doña Elena Sí Le llamaré a Mauricio de Zitácuaro Vieja odiosa ¿Llamaste al taxi? Sí, señorita Ya estoy aquí esperándola Qué fastidio No tengo el menor interés de ir a ver a mi mamá No me queda de otro Me dijo el licenciado Bernal Que Mariana ya fue trasladada al reclusorio La defenderá un abogado de oficio Pero de nada le va a servir Puesto que es un caso perdido Por lo que respecta a tu situación con Mauricio Me pidió que te dijera que por el momento No puedes moverte de aquí Porque si lo haces Te acusarán de abandono de hogar Y eso es una causa de divorcio Pues entonces no, mire Aquí me quedo hasta que sea necesario Y si tengo que enfrentarme con Mauricio Lo haré Creo que no es una idea tan descabellada Como me pareció al principio Esa voz me agrada Mira, en este sitio está la mina Como puedes ver El lugar está bastante aislado Sí, ya veo No ha de ser nada fácil llegar hasta ahí, ¿verdad? Así es Pero mira, estoy decidido a todo Por lograr lo que me he propuesto Bien, Mauricio ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuándo tendré que partir? No, no, no Mira, yo me voy pasado mañana Pero tú me puedes alcanzar En cuanto arregles tus cosas No, no, no Me iré con usted, señor Me alegra mucho haberme encontrado Con un joven tan entusiasta como tú ¿Verdad, Ordóñez? Claro Ya verás que lo que vamos a emprender Nos va a dar grandes satisfacciones Y mucho dinero ¿Socio? Socio Dios los hace y ellos se juntan ¿Dónde estará Mauricio? No avisó que no vendría a comer Salió a buscar trabajo Espero que le haya ido bien Ay, Mauricio Siéntate, debes venir muerto de hambre Enseguida ordeno que te sirva Mamá, muchas gracias, pero ya comí Habló Maite Para avisarte que tenía que ir a Zitácuaro Porque su mamá se puso mal Está bien Voy a mi recámara Parece que no le importó Lo que le dijiste Está tan agobiado el pobre Y yo soy la culpable De que esté así No, mamá Tú no tienes la culpa de nada Son las circunstancias ¿Eh? ¿No? No pensé que estuviera tan mal Está muy débil Apenas sí pudo hablar conmigo Hay que ser fuertes, Maite El doctor no da muchas esperanzas No te preocupes Ella siempre ha sido muy sana Estoy segura que pronto se va a reponer Estoy agotada Necesito descansar ¿Quieres que te lleve a la casa? No, no Prefiero ir a un hotel La casa es muy... Muy incómoda ¿Ahí viviste siempre? Sí Pero ya me acostumbré a otra clase de vida Me voy a ir a un hotel ¿La enfermera sigue con ella en el puerto? Sí Bueno Te llevo y me regreso, ¿no? No quiero separarme de su lado Vamos ¡Ay, maldita! ¡Estáte quieta! ¡Estáte quieta! ¡Ya la tengo! ¡Ay! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Yo no te creo! Tú lo mataste ¡Eres una asesina! ¡No, no! ¡Por favor, señora! ¡No, no! ¡Si nada es que me prometas que me vas a ayudar! ¡Por favor! ¡Pero es que yo no puedo hacer nada! Basta de lágrimas Tengo que ser dura Implacable ¡Mauricio! ¡Ábreme, Mauricio! ¿Qué quieres, Pablo? ¡Ya no me quieres! ¡Ya, Cuaro! Dile que no estoy No quiero hablar con ella ¿No está? Por favor, Pablo Dile que en cuanto llegue Que me llame, ¿sí? Mira, estoy en el hotel Miraflores En la habitación En la 32 Dile que me llame A la hora que sea No importa Gracias Hasta luego Mauricio ¿A dónde iría Mauricio tan temprano? Un tiempo a esta fecha No me comenta nada De lo que hace Sí, tienes razón Es que Está muy raro Anoche habló Maite de Zitácuaro Y ni siquiera quiso hablar con ella Ni nada Oye, mamá ¿Qué? ¿Carina nunca piensa salir De su recámara? ¿O qué? Ay, así parece, Pablo Yo ya no quiero decirle nada Porque tal parece Que cada vez que hablo con ella Empeoro las cosas No me explico Por qué Mauricio No me ha llamado Y lo que se me hace más raro Es que últimamente No esté en su casa A lo mejor No quiere hablar contigo Ay, no, no, no Eso no puede ser Porque Mauricio me adora Ya no le hables Deja que sea él Quien te busque No se te olvide Que es un hombre casado Eso de que es casado Es un decir Porque pronto va a ser libre Eso es algo Que solamente Podrá decidir Karina Rangel Sí Pero Tú ¿Tú te vas a encargar De convencerla, verdad, hermanito? No sé, Maite Ahorita lo único Que me preocupa Es mi mamá Discúlpame Que te deje sola Voy con ella ¿Se puede? Mauricio Mauricio ¿Qué estás haciendo? ¿Te vas de viaje? Así es Voy a hacer un largo viaje ¿A dónde? A Sudamérica ¿A Sudamérica? Sí Pero quiero que me des tu palabra De que no se lo vas a decir A nadie, Pablo ¿Y a mi mamá? A ella menos que a nadie Mauricio ¿Te vas a ir así nada más? Bueno, sin despedirte Ya le escribí una carta Y dejo otra para Maite Entrégasela, por favor Cuando regrese de Zitácuaro Pablo ¿Puedo contar contigo, sí o no? ¿Me vas a guardar el secreto, Pablo? ¿Sí o no? Sí, Mauricio, sí Cuenta conmigo ¿Terminó? Sí, Lupita Muchas gracias Qué bueno que hoy sí comió bien ¿Le gustó lo que le preparó mi mamá? Sí, Lupita Estuvo muy rico Dale las gracias de mi parte ¿Ya llegó Mauricio? Hace un rato Pero para no variar Se encerró en su recámara ¿Y Maite no ha venido? No Y la verdad se me hace raro Porque casi siempre está aquí Es bonita, ¿verdad? Sí Pero lo que tiene de bonita Lo tiene de chocante Aquí entre nos A todos nos cae rete mal La señora Elena No la puede ver ni en pintura Pero Mauricio la quiere mucho Eso parece Pero usted es su esposa Y eso nadie se lo quita Oiga, señora ¿Por qué esto nunca sale de su cuarto? Porque no me siento bien, Lupita Bueno, ya me voy Si necesita algo, nomás me llama Muchas gracias Ay, 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 ay Yo te abro, Lupita Gracias Pásate Gracias 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 Sí Señorita Una llamada, por favor A la Ciudad de México Yo contesto Bueno Maite No, no Mi hermano no está ¿Le diste mi recado? Sí, sí Es que está muy ocupado Por eso no ha podido llamarte ¿Ocupado? ¿En qué? En sus cosas Yo le digo que le llamo Bueno Bueno ¿Bueno? Maite Ay Eres tú ¿Qué pasa, Gilberto? Mi mamá Acaba de fallecer ¿Cómo? Sufrió un parro respiratorio Ven de inmediato Ay, Gilberto ¿Para qué? Si ya está muerta Yo no puedo hacer nada Tú encárgate de todo, ¿sí? Yo Prefiero quedarme en el hotel Ha sido Una terrible noticia ¿Dónde dejé mi pasaporte? ¿Dónde dejé mi pasaporte, el boleto? Gracias Bueno, Pablo Me tengo que ir Mi mamá se va a poner muy triste Cuando se dé cuenta que te fuiste Pues lo siento, Pablo Pero después de todo lo que ha pasado En esta casa Yo creo que es mejor así Oye, ¿quieres que te lleve al aeropuerto, Mauricio? No, no, no Muchas gracias Ya pedí un taxi ¡Adelante! Joven Mauricio Ya llegó el taxi Lo está esperando Muchas gracias, Lupita Enseguida voy Nos vemos, Pablo Ven Deseame mucha suerte Mucha suerte, Mauricio Mucha suerte Que te vaya bien Te voy a extrañar mucho Yo también Cuídate Nos vemos Cuida, mamá Sí Vamos, Gilberto Desde que la enterraron No has dejado de llorar A mí me duele tanto Como a ti La muerte de mi mamá Pero hay que resignarnos Son cosas que pasan ¿Cómo quieres que me resignas? Perderla ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué te la llevaste? Tranquilízate Tranquilízate Ya pasó a mejor vida Bueno, ¿y qué piensas hacer con esta casa? Y con todas estas mugres No sé Deberías vender todo No, no quiero deshacerme de las cosas de mi mamá La prima Adriana anda muy mal de dinero Podría venir aquí a vivir y cuidar de la casa ¿Adriana? Pero si ya nunca se ocupó de mi mamá Te equivocas Adriana siempre estuvo al pendiente de ella Bueno, haz lo que quieras Me da igual A mí no me interesa quedarme con nada de esto ¿Por qué no regresamos hoy mismo a México? Tienes razón Creo que es lo mejor Aquí ya no tengo nada que hacer Mamá Tengo una carta para ti ¿Para mí? ¿Quién me habrá escrito? Quien menos te lo imaginas ¿Adriano se ha ido? ¿Se fue sin despedirse de mí? Dios mío ¿Cuánto rencor me guarda? Mamá No sé qué me pasa Desde que me desperté estoy muy nerviosa ¿Por qué no te tomas una de esas pastillas que te mandó el médico? Sí, fue lo primero que hice cuando me levanté No, no hablas Germán Ya puedes estar satisfecha ¿Yo? ¿De qué me habla? Mi hijo Se ha ido Y ni siquiera quiso despedirse de mí Solo me dejó esta carta Por favor, cálmese, doña Elena ¿Cómo voy a estar calmada? Sabiendo que Mauricio se fue ¿Y a dónde se fue? No lo sé Solo dice que muy lejos A donde nadie lo conozca A donde nadie puede echarle nada en cara Lo humillaste, Karina Tú eres la culpable de que se haya marchado Mamá Señor Doña Elena, por favor, no me diga eso Qué injusta es contigo Tú no tienes la culpa de nada No sabes cómo me duele que Mauricio se haya marchado ¿Sabes por qué lo hizo? Por huir de mí Me desprecia tanto que no puede seguir viviendo bajo el mismo techo que yo No digas esas cosas No te pongas así Déjame, Germán De alguna manera tengo que desahogar mi dolor Qué bueno que llegaron ¿Cómo está su mamá? Disculpa, Micholita Voy a mi recama ¿Qué le pasa al joven Gilberto? Está muy triste Mi mamá murió Señorita Cuánto lo siento Dios la tenga en su gloria Voy a cambiarme de ropa Sube las maletas Señorita Le trajeron esta carta de parte del joven Mauricio No No, no, no puede ser No es posible ¿Pero por qué se fue? Maldita sea Maldita sea ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Me dejó sola por culpa de esa maldita loca Cálmese, señora Cálmese Ya verá que pronto regreso No No Algo me dice que se fue por mucho tiempo Mariana Rangel Este tribunal la encuentra culpable de privar de su libertad En la modalidad de secuestro Provocar lesiones y daño moral En la persona de Karina Rangel Y la condena a diez años de prisión Maldita Maldita Karina Maldita ¡Maldita sea! Disculpen que los haya hecho esperar ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, gracias Germán, ¿cómo estás? Bueno, les tengo noticias Mariana y Malvis fueron condenadas a diez años de prisión Y al doctor Heifel le dictaron la misma sentencia Además, le cancelaron su cédula profesional Ya no podrá ejercer nunca más Me alegro Bien merecido se lo tenían No podrán volver a perjudicar a nadie Mañana regresamos a Querétaro, licenciado Y pues quiero pedirle que siga ocupándose de todos mis asuntos Gracias por tu confianza, Karina Pero tú me dirás qué quieres hacer con tus propiedades Con tus negocios No, todo va a seguir igual, licenciado Nada va a cambiar Bien Haces bien en volver a Querétaro La vida en provincia es mucho más tranquila Quedaría yo por poder hacer lo mismo Pero aquí ya tengo mi vida hecha Y yo la mía en Querétaro Nunca había salido de allá y... Y ahora ya no tengo nada que hacer aquí Hasta luego, licenciado Y muchísimas gracias por todo ¿De qué? ¿Estaremos en contacto? Claro que sí Por aquí, por favor Buen viaje Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Ya deja de quejarte, Malvis Pues es que usted tiene la culpa de que está encerrada aquí Todo por su maldita ambición ¿Embición? ¿Y la tuya qué? Bien que disfrutaste del dinero que te daba, ¿no? No disfruté nada Todo lo guardé en el banco ¿Y para qué diablos me sirve el dinero Si me voy a pasar diez largos años de mi vida aquí Como convicta? Esto no se va a quedar así Yo encontraré la forma de salir antes Y Karina va a pagarme lo que me ha hecho Te juro que no voy a descansar hasta vengarme de ella Nunca Nunca va a ser feliz aunque se pudre en dinero Karina Estoy a punto de ir Falta Vamos a descansar un rato Está bien Por hoy es suficiente ¿No te ha llamado el detective Durán? Sí Me llamó en la mañana Me dijo que tiene noticias muy importantes que darme Lo voy a ver en la tarde Y también me llamó la secretaria del licenciado Bernal ¿Y qué te dijo? Que ya están amueblando la casa que les pedí que compraran en México ¿Y qué caso tiene irte si Mauricio no está allá? Algún día tendrá que regresar Y cuando eso suceda yo voy a estar presente ¿Para qué, Karina? ¿Para que te vuelva a lastimar? No, Marta Ya no soy la pobre enferma de antes Ahora yo tengo la sartén por el mango No he olvidado el daño que me hizo, Marta De momento lo único que me interesa es saber dónde se encuentra ¡Cuancho, qué hermosa piedra acabamos de sacar! Imagínate cuando está pulida La mina está llena de piedras como esta Ahora que la saquemos usted y el señor Bill se van a hacer muy ricos Si no conseguimos el préstamo Nunca vamos a llegar a la veta principal No habrá valido la pena tanto esfuerzo No sea tan pesimista, patrón Ya verá que pronto van a conseguir el dinero Dios te oiga, Juancho, Dios te oiga Mister Bill se fue temprano a la capital Porque tenía una reunión ahí en el banco De seguro va a llegar con buenas noticias, ya verá Ojalá Está bien enamorado Y extraña a la güerita de la foto, ¿verdad? Sí, pero... Lo eso... Extraño muchas cosas, no solo a ella Yo no puedo regresar a mi casa Si conseguir lo que me propuesto es apúralo Le traje un cafecito bien caliente Muchas gracias, Ciara Huele delicioso Ándale, ya vete Ritísimo café, gracias Esta muchacha no más lo ve Y se queda como mensa Juancho, ¿cómo pasa el tiempo, no? Exactamente, hoy cumple un año de estar aquí Un año y no tiene para cuándo regresar ¿Pero qué estará pensando Mauricio? ¿Que voy a esperarlo toda la vida? Ya le corté su vestido Pasa y déjalo sobre la cama ¿Va usted a salir con la señora Elena? Sí Quiero de acompañarla al asilo de ancianos Estoy harta de sus obras de caridad Si no fuera porque solo así he podido ganarme su confianza Doña Elena es retebuena gente, ¿verdad? Siempre ayuda a los pobres Claro, haciendo caravana con sombrero ajeno Como ella no tiene el dinero suficiente Soy yo la que tiene que pagarlo todo Perdóneme que le pregunte Ya sé que a usted no le gusta que hable de eso ¿No sabe nada de la señorita Esther? He estado pensando tanto en ella ¿Se debe de sentir tan solita? Ay, no, no, no digas tonterías En la casa de reposo la han de tratar como una reina Además, está rodeada de viejos decrépitos como ella Ay, señorita, ¿cómo será? Espérate Límpiame estos zapatos Sí, señorita Pasa Señorita Karina Dime, Nochita Acaba de llegar el señor Oscar Durán Que no espere Ahorita voy Sí, señorita Pasa usted, señor Durán Muchas gracias Siéntese Y ya le avisaron a la señorita Karina que está usted aquí Le traigo muy buenas noticias, señor ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Se trata del señor Gallardo Buenas tardes Muy buenas tardes, señorita Karina Siéntese, por favor Después de usted ¿Le gusta tomar un café o un refresco? Un cafecito, por favor Sin azúcar Claro ¿Qué novedades me tiene, señor Durán? Le tengo una noticia que le va a encantar, señorita Karina Ya sé en dónde se encuentra Mauricio Gallardo Una novia que quise mucho ¿Y qué pasó con ella? Me vine a trabajar con Mr. Bill y pues se casó con otro Me dolió mucho porque yo pensé que de veras me quería Pero así son las mujeres ingratas Lo bueno es que con tanto trabajo que tenemos aquí Ya lo olvidé Yo no podría olvidar a Maite, Juancho Ella es el amor de mi vida Pues, ¿cómo no? Si su novia está retechula, patrón Tienes toda la razón Es una mujer muy hermosa Por ella decidí venir aquí Necesito ganar mucho dinero para poder regresar a su lado Yo que usted haría un viajecito para verla No le vaya a pasar como a mí La distancia es canija y como está tan bonita Por ahí debe de andar un moscón que la ande merodeando Puede ser, Juancho Pero no puedo ir a verla No voy a regresar hasta que tenga el suficiente dinero Para darle todo lo que se merece Nipau es un lugar selvático e inhóspito Tiene clima extremoso y la zona está plagada de insectos ¿Y cómo se enteró de su paradero? Escuché cuando la señorita Monteverde Se lo contaba a una amiga en el club hípico Entonces, Mauricio es socio de un señor Harrison Sí, de William Harrison Él es el que tiene los derechos de explotación de la mina de Esmeraldas Pero no tienen capital para seguir con las excavaciones Qué interesante, señor Durán ¿Y qué más averiguó? ¿Cuándo va a regresar el joven Mauricio? No lo sé ¿A poco va a seguir esperándolo? Toda la vida Hasta que sea vieja ¿Qué tal si nunca regresa? Ay, no seas tonta Mauricio me quiere, por eso se fue a hacer dinero Y a su regreso, pues se casará conmigo Ay, señorita Pero él está casado ¿Cómo se va a casar con usted? Ese matrimonio no tiene validez Nunca se consumó Y bueno, con la ausencia de Mauricio Pues Karina Rangel ya perdió todos sus derechos sobre él Oiga, el joven Gilberto no ha llamado Y ya tiene más de una semana que se fue ¿No le habrá pasado algo? No, 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 ¿cómo crees? Si así fuera ya lo sabríamos Seguramente se ha tardado Porque todavía no cierra el trato de los terrenos Que fue a comprar a Querétaro Bueno, me voy porque ya se me hizo tardísimo ¿Cómo me veo? Uy, reté bien, señorita Uy, pues ahora a soportar a la odiosa de doña Elena Rosa Sí, señora ¿No ha llegado la señorita Maite? No, doña Elena Ay, qué raro Ella es muy puntual ¿Cómo ha cambiado, verdad? Sí, Rosa Qué equivocada estaba respecto a ella Si yo hubiera accedido a que Mauricio se casara con Maite Ahora serían una pareja muy feliz Y mi hijo no estaría en ese lugar Perdido en la selva Trabajando de sola a sola el pobrecito Tiene usted razón Pero ¿Cómo iba usted a saber que la señorita cambiaría tanto? Bueno, ¿y el señor Ricardo No sabe nada todavía de él? No Ni siquiera me ha enviado una carta Ni una llamada Debe estar tan a gusto en Costa Rica Que ya ni se acuerda de que tiene familia ¿Cómo cambió todo en esta casa? Sí, Rosa Desde la boda de Mauricio con Karina Rangel Todo cambió Bueno, ¿y qué habrá sido de la señora Karina? No lo sé Desde que se fue de la casa nunca se ha vuelto a comunicar conmigo Parece como si se le hubiera tragado la tierra Y ahora que sabes dónde se encuentra Mauricio ¿Qué vas a hacer? No lo sé, Germán Tengo que pensarlo muy bien ¿Por qué se habrá ido tan lejos? Para ganar dinero Para sentirse seguro Y entonces poderse casar con Maite Pero no se va a salir con la suya No, Germán No mientras yo pueda impedirlo El licenciado Bernal ya te explicó Que Mauricio puede divorciarse de ti cuando quiera Ya lo sé, Germán Pero tal parece que eso no es lo que le importa de momento De lo contrario yo había tramitado el divorcio Entonces, ¿qué opinas, Javier? Que existe una muy buena inversión, Gilberto A corto plazo esos terrenos valdrán mucho más De lo que pagaste por ellos Oye Es que nunca pensé que iba a competirme en un hombre de negocios Pero me alegro que hasta ahora En todo lo que he invertido me haya ido bien Es que de otro modo no sé cómo lo haría Mi hermanita gaste demasiado ¿Y a qué se dedica? A la equitación El mes pasado compró dos caballos que costaron una fortuna Maite es una espléndida amazona Este año participó en competencias internacionales Y le fue muy bien ¿Y por qué no se ha casado? Porque está enamorada de un imposible Mauricio Gallardo Hace un año que se fue al extranjero Y no tiene para cuándo volver Maite lo quiere mucho Nunca pensé que pudiera amar a un hombre de esa manera De ser tan fiel Oye, desde que él se fue no tiene ojos para nadie Y mira que no le faltan pretendientes Oye, pues sí Me gustaría conocer a tu hermana A lo mejor logro que se olvide de Mauricio Lo veo muy difícil Pero pues si lo quieres intentar Javier Hay algo Oye, pero Espérate No te he contado Estoy dando clases en la escuela de arte Y también voy a preparar una exposición Pues a mí me da mucho gusto Siempre he dicho que eres muy buen pintor Gracias A propósito ¿Cuándo piensas regresarte a México? Pues yo creo que firmando las escrituras Ya me regreso ¿Por qué? Bueno, porque el sábado se inaugura Una exposición en la galería de mi amigo Héctor Tinajero Y a mí me gustaría que lo conocidas ¿Por qué no te quedas? Ah, me agrada la idea No tengo ninguna prisa por regresar a México Mi amor Tus cartas son lo único que me acompaña en la terrible soledad Comprendo que hacer dinero se ha convertido en una obsesión para ti Pero te esperaré hasta que decidas regresar Porque te amo más que a nada en el mundo Tuya por siempre Maite Maite Ojalá no te canses de esperarme ¿Y tú por qué lloras? Yo lo estoy llorando, Juancho Déjame en paz Es por el patrón Mauricio, ¿verdad? Ay, tía No sueñes Él nunca va a fijarse en ti No te has dado cuenta que tiene su novia La quiere mucho Y solo piensa en regresar a su tierra para casarse con ella Mira Jerónimo Ese sí es pa' ti ¿Qué se trae ese contigo? Nada, ¿qué quieres? Platicar un rato contigo, Tina Pues no tengo tiempo No se va a poder ¿Por qué nunca tiene tiempo pa' mí y pa'l otro sí? ¡Suéltame! Maldito extranjero Ojalá y te largue de aquí ¿Qué hace, patrón? Estoy preocupado por la simbra de la galería, Juancho Estuve revisando los contrales que las sostienen Y no me parecieron nada seguros Además, la ventilación no es tan buena como yo esperaba Eso se lo tengo que comentar a él ¿Todavía no ha regresado? No, patrón Acuérdese que después de ir al banco iba a pasar a comprar los víveres para la semana Y ya ve cómo es Que le encanta ponerse a platicar con medio mundo Por favor, en cuanto llegue, me avisas Sí, patrón Oiga, patrón Me quedé pensando ¿Por qué no trae pa'cá a su novia? Uy, Juancho Este no es un lugar para una mujer como ella Y además no puedo hacerlo porque estoy casado con otra mujer ¿Qué? ¿Usted está casado? Sí, Juancho Desgraciadamente me casé con una mujer a la que no amo Una pobre muchacha a la que sin querer le hice mucho daño Entonces, Mauricio es socio del señor Harrison Sí, de William Harrison Él es el que tiene los derechos de explotación de la mina de Esmeraldas Pero no tienen capital para seguir con las excavaciones Así que no tienes dinero Esta es la oportunidad que he estado esperando Tú y yo nos vamos a volver a encontrar a Mauricio Pero ahora, todo va a ser muy diferente Todos la creían loca sin razón Su fortuna provocó la gran traición El enamorar su vida Es toda la confusión De sentirse sola en vida y sin amor Entre celos y vengan ¡Gracias!